Miren, ya llegamos, aquí es Está bonito huelco, pero aquí qué, o qué? Aquí es donde una vez me encontré un peso, allí mira Con ese peso me lo gasté en un dulce, y este es el dulce, ¿quieres? No, no, gracias huelquillo Ah, qué bueno Por cierto, ¿cuándo vamos a ir a ver las muchachonas? Salir en la noche y conocerlas a todas A esos lugares no puedo ir porque mi mamá dice que esas mujeres son del diablo Bueno, que usted es joto, ¿qué? Tenemos que salir a conquistarlas, a darles bonito, darles flores, invitarlas a comer Quererlas ¿Vamos con lo, primo? Allá en Chupifrut, odiamos a todos los mayatones Encontramos uno y lo colgamos de los huevos Porque allá, las mujeres son lo más bonito de todo el mundo Todas ellas, todas completitas ¿Por qué es lo único que se merecen? No hay como ver a una mujer de frente y decirles ¡Eh, sombrero! ¡Ay, no! Bueno, ¿es de huelquillo? ¿Qué onda o qué? Es el Nefas, carnal, pero no te preocupes, ahorita ya se va Sí, tú tranquilo, amigo, pero ahorita ya se va, ¿eh? No te preocupes Pero bueno, ya está grandecito, ¿no? Ya se ve medio grandecito Sí, mira, lo que pasa es que el Nefas no siempre fue así Antes, él era conocido como Alfredo de la Vega Y hace un tiempo... Él era un escritor muy aclamado Estaba a punto de terminar la obra que lo llevaría a lo más alto del orbe literario Solo le faltaban unas cuantas páginas de esa historia para poder terminarla Al fin terminé mi libro ¿Por qué las mujeres aman a los cabrones? Bueno, creo que es tiempo de llevarlo con el corrector de estilo y con el editor Nada más para que le hagan unos cambios al Fashion Week Parade Y a ver si lo autoricen Es tiempo de llevar esta publicación tan pachona Oye, Carmen, pero antes de que sigas contando tu historia Déjame pedir algo, ¿no? Es que no he comido nada Ya tiene como dos horas que nomás no le entro Y pues ya tengo hambre Pero pues nada más alguien que me preste, ¿no? Porque yo no tengo Claro que sí, hueco Usted pida lo que quiera Cinco, diez, quince, lo que quiera Es más, ¿cuánto vale el puesto? ¿Ya se lo compro? No, no es necesario Yo creo que nada más unos tacos Pero ¿puedo pedir unos para mi mamá? Claro que sí, huequillo Vamos a pedir cada quien, cinco, diez Todos vamos a pedir una vez ¿Cómo ven? ¡Órale, va chido, carnal! Entonces, a mí, por favor, me da Cuarenta de maciza y veinticinco de tripa, por favor Pero no les eche verdura Porque lleven gordos, ¿no? Sí, gracias, gracias, amigo gastronómico Yo les voy a pedir dos Por eso del amor a la comida No se preocupe, huequillo Por mí, pidan lo que quieran Yo pago Gracias, primo Pero ya te dije que le baje Aquí no es chupifrut Pero, primo, por favor Así como las huequillas, pedir ¿Cómo? Sí, bastantes Muchas, muchas Todas las que usted quiera Bueno, ya, amigo cuentacuentos Sigue con la historia del Nefas, ¿no? Bueno, sí ¿Entonces? El Nefas fue al edificio del editorial Para presentar su proyecto con el jefe Mire, este es mi libro Por qué las mujeres aman a los cabrones Y yo sé que tiene muchísimas cosas en qué pensar Como quién va a ganar pequeños gigantes Y el próximo capítulo de los mexmen que no han salido Pero agradecería muchísimo que me tuviera la respuesta En cuanto usted pueda Aquí tiene Eh, nos vemos la próxima semana Ok, tal que sí Lo voy a leer Ok, pelusa Pasaron varias semanas antes de que Nefas recibiera la noticia ¿Aló? ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué? ¿Neta? No, no, no A ver, jurad Por el osito bimbo Guau Entonces, I believe you Sí Muchísimas gracias Se lo agradezco demasiado Y... Hasta la vista, baby Me aceptaron el libro No, es que chingoso, güey Cabrón, hijo de sí Cristian Me aceptaron el libro, güey No lo puedes ver Amigo Salcero ¿Me pasas el bloqueador, por favor? Chema, para qué interrumpes Está bien chida la historia acá Como la de con mi primo en Moicas Y tú la tienes que interrumpir Sí, estaba buena la historia Está mejor que las que me cuentan mis papás En esas no hay relaciones sexuales Mira, huelquido Nomás te voy a decir una cosa Yo no sé nada de bloqueadores 60 grados, 100 grados Y todo eso de grados Te los voy a regalar todos Pero deja contar la historia completa, por favor Espérense, mi amigo apicultor No lo vuelvo a hacer Oye, no manches Ya se di cuenta que así hasta parecemos los niños del campo Acá, visticito Sí, sí, sí Bueno, ya primo Siga contando la historia Que está divertido el monito ese Ah, sí, sí, sí Entonces les cuento Su libro fue publicado Y fue un gran éxito Llegó a tal éxito Que decidieron hacer una firma de autógrafos Como las que hace el soberbio de Whatever Tomorrow Para agradecer a los que habían comprado su libro Y que esperaban poder ver a la persona que tanto admiraban ¿Qué pasó, canijo? Ni te espantes, ni te paniques Que vengo en buena onda Así como dice mi señor Aguanta, yo digo Y mira La neta quiero que me rolles mis dixmans Y me regales un cuadernito Pero en fa, papá Que llevo prisa Órale ¿Cómo te llamas? Pablo Pablo Reyes Con doble L Yo vengo de otra parte ahorita Amarachungo Mira, te voy a dejar una cosa Que te va a alivianar toda tu vida Es la palabra del señor en disco Una palabra Muy, muy cierta, ¿no? Que la neta te ayuda Y te hace recapacitar como persona Y te dice Ya estuvo ¿Por qué te ríes, canijo? ¿Por qué te ríes? Amara No, espérate Estamos uno Ey Ayuda, venga esto Con ti hermano Wow Al fin mis sueños se están cumpliendo Y Es lo mejor que me ha pasado en mi vida Esto se merece celebrar Ay, ay, ay Dos años Sin una gota de alcohol Ay, así Puro Qué olvida Qué olvida Qué olvida Qué olvida Otro Otro Ay, cómo te he hecho Ay Bueno No, no 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 Alfredo de la Vega estaba tan contento por su éxito Que no vio venir lo que pasaría Qué le pasaría ¿Encontraría el amor de su vida? No, Ángel Gabriel Aquí es cuando le pasa todo Ah, o sea Que aquí es cuando termina Como lo conocemos ahorita Bueno, ya para qué lo cuento Si ya dijeron todo Ya, carnal Ellos no saben de respeto Pero yo sí Sígueme la contando Bueno, bueno El gran Alfredo de la Vega no se detuvo Y siguió tomando y tomando y tomando Y no solo esa noche Sino que cayó en tal alcoholismo Que un diablo encontraron tirado en su oficina Debido a un shock Oye, huerco Solo algo que no entiendo ¿Por qué en toda la historia no se ha hablado de sexo? Ni de huerquillas o mujeres Que el escritorcillo ese no tenía una huerquilla No, primo Estamos hablando de por qué es así el nefas Ah Bueno, pues si es por eso Entonces no me interesa lo que le haya pasado a ese hombre Al final de cuentas no se ha hablado de sexo Ni de mujeres Oye Pero tú preguntaste por qué era así el nefas Pues sí Pero yo no me imaginaba que fuera así la historia No ha habido nada de mujeres Nada de sexo Nada de acostones Y cosas de esas bonitas Que todo el mundo sabe a qué me refiero Bueno ya, espérate Silvio Espérate a que termine de contar toda la historia ¿Qué tal si al final Encuentra el amor Y es feliz para siempre? Ah ¿Y qué tal si no una? Si no son varias O un día O un día Estaba con mi primo en muercas Y que nos agarramos a cuatro morritas de 14 años cada Y que no las ves Síguese Contestó ya Bueno, entonces ya una vez que vio al doctor Lo revisó y dio su diagnóstico Es una fortuna que lo hayan encontrado Y lo hayan traído hasta acá amigo Mire Te explico lo que tiene Lo que pasa es que al tomar tanto Bueno, pues lo llevó a un estado de regresión Entonces Digamos que En este momento Pues se está reviviendo su niñez ¿Señor? 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 ¡Milla! Entonces, gracias al problema de alcoholismo que tuvo El gran Alfredo de la Vega Solo se quedó en Nefas Oye Pero si se llamaba Alfredo de la Vega ¿Por qué solamente le decimos Nefas? ¡Alfredo! ¡Ay, amigo nefasto! ¡Ya déjanos en paz! ¡Alfredo de la Vega! Exactamente Por eso le decimos Nefas Podrás estar en el mejor momento de tu vida Y por culpa del desmadre o vicios Puedes truncar tus sueños Valora tu propio esfuerzo Y no lo tires a la basura Recuerda que lo más importante es Moraleja ¡Esta perro es Moraleja! a la a la pierna perro valera un nuevo perro valera a la pierna perro valera un nuevo perro valera a la pierna a la gente